Mi querida Venezuela, feliz noche para todos ustedes y feliz domingo ya inicia esta hora de programa noticias de Globovisión Espectáculos donde conoceremos que fue tendencia durante toda esta semana. Antes por supuesto recordarles nuestras redes sociales donde pueden ampliar todas las informaciones que les estaremos presentando este domingo. Arroba Globovisión porque la noticia es tendencia, arroba espectáculos guión bajo eb y por acá arroba Gaby Sierra. También recordarles que nos pueden ver en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube Globovisión en vivo. Así iniciamos contándoles que Bolívar Sobrehielo llega al Parque Nacional Guaraire Repano con un espectáculo para todos los venezolanos. Junior Urbina nos trae todos los detalles. Amigos de Noticias Globovisión Espectáculos, gracias por este contacto especial para Venezuela y la familia venezolana por supuesto porque la pieza Bolívar Sobrehielo llega a la ciudad capital. Específicamente en el Parque Nacional Guaraire Repano en el teleférico. Ustedes pueden conocer todos los detalles a continuación donde el elenco habló con nosotros. En esta pieza maravillosa vamos a poder apreciar la historia de Bolívar, pero no la historia que todos piensan de sus batallas. No, no, nosotros dejamos eso de lado porque ya eso todo el mundo lo sabe. Nosotros vinimos a contar la historia del Bolívar humano, del Bolívar que se enamora. Eso es lo que van a poder apreciar en la pista de hielo. Un trabajo difícil, intermedio, un trabajo sencillo. Sabemos que tienes años en la televisión venezolana y ahora trabajas con estos pequeños talentos venezolanos. ¿Cómo consideras que ha sido la preparación previa de esta pieza? Bueno, mira, todo proceso, todo montaje teatral tiene su gran esfuerzo, tiene su complicación, tiene el temor, tiene la alegría, tiene todo junto. Por eso el proceso de teatro es tan bello. En este caso nos toca acercarnos y darle una caricia a Bolívar, porque Bolívar realmente es un personaje mundial. De hecho, todavía se habla de él y eso es poco de 1800 y algo. Esta obra no es que sea tan fácil ni tan difícil, pero todos tenemos un granito de arena para que esto sea lo que es ahorita. En esta pieza podrán ver una conjunción entre lo que es el patinaje artístico sobre hielo y el teatro, representando nada más y nada menos que cuadros de nuestra historia venezolana, de la vida de nuestro libertador Simón Bolívar. En esta pieza teatral no solamente podrán ver la gracia del patinaje artístico sobre hielo, sino a un gran actor como lo es el maestro Iván Romero y toda una serie de escenarios que se van a presentar acá. Los invito otra vez para que vengan a la obra y espero que vengan. Los quiero mucho y orgullo venezolano. El día de hoy presentamos a la prensa Bolívar sobre hielo, una obra que narra algunas partes de nuestro libertador Bolívar, adaptada a este formato artístico que es el patinaje sobre hielo, el formato que es un deporte de arte. Y bueno, los muchachos salen aquí a debordar su talento, a debordar todo lo que han aprendido y ligan también la actuación con el patinaje sobre hielo y todas esas bellas artes que se manifiestan en este lugar. El equipo estará avisando por el Instagram en arroba la pista de hielo. Allí estaremos diciendo toda la información de lo que viene de Bolívar sobre hielo y de todo lo que nosotros iremos preparando. En diciembre tenemos el Cacarnozo sobre hielo. También están todos invitados a que vengan y a que apoyen al talento nacional, a este talento que está subiendo como la espuma, pues. Este talento que todavía le falta mucho, pero que va en buen camino para que sean grandes profesionales del patinaje sobre hielo. Ya tienen el encuentro y tienen dónde va a ser esta pieza que se realizará acá en la ciudad capital. Si no tienen nada que hacer y desean realizar alguna actividad diferente y salir de la rutina diaria, ya tienen todos los detalles. Arroba espectáculos, guión bajo, es bella, arroba globovisión, mi cuarta personal, arroba junior, urbina TV. Con esto regresamos al Estudio Chica y continúen con más de noticias de Globovisión Espectáculos. Y también esta semana el cantante Nore dio un paso importante en su carrera artística al firmar con el sello discográfico 5020. A propósito de esto, nos envío unas palabras. Para mis amigos de Noticias de Globovisión Espectáculos, les mando un abrazo gigante por aquí Nore. Emocionado de todo lo que ha pasado en este viaje a Miami, de la firma con 5020, de toda la música nueva que estamos haciendo. Haciendo un disco que me tiene bastante contento también el hecho de poder estar trabajando con personas que entienden qué nos ha traído hasta acá y el tipo de música que tenemos y la conexión con las letras, los géneros distintos. Yo creo que es muy importante que cada vez que damos un paso así los artistas o cualquier persona ya entiendas que hayan personas que te respeten tu identidad y tu color y personalidad. Entonces, así me siento yo de bienvenido acá en 5020 que forma parte de la familia de Sony y realmente contento de pronto poder volver a Venezuela y tenemos fechas pendientes con ustedes, de encontrarme con el público en Venezuela y de sacar más música, todo este disco emocionado con lo que se está haciendo. Así que un abrazo gigante y los veo pronto por aquí Nore. Claro que sí Nore, te esperamos muy pronto acá en nuestro estudio de noticias de Globovisión Espectáculos. Con esto marcamos nuestra primera pausa comercial. Al regreso estaremos hablando de los MTV Video Music Awards 2024. Ya venimos con más.